Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Monti. Gracias, presidenta. Voy a ser un poco más breve. Gracias a usted, diputado Profinante. Lo digo por tercera vez, no se me escuchaba. Tratando de ir a lo que por ahí considero que es el meollo de la cuestión en el tratamiento de esta nueva suspensión del consenso fiscal. Y arrancar diciendo que, en términos de proyección de política pública, de lo que se había trazado en el año 2017 con la suscripción de este pacto, entre los gobernadores provinciales y el presidente de la nación en aquel entonces, representa un ajuste, un ajuste hacia el sector privado en épocas de pandemia y de dificultades. Obviamente los recursos económicos son una sábana corta. Acá es llamativo leer cómo se justifica este consenso fiscal cuando se plantea que se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, que los gobiernos provinciales y nacionales necesitan contar con los recursos fiscales para atención a una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables. Claro, por supuesto, mientras los gobiernos provinciales y nacionales tengan más recursos, van a poder atender a su demanda. El problema es que esos recursos se obtienen a través de impuestos que se habían previsto no cobrar, lo cual iba a beneficiar al sector privado. Entonces, por una ventana, los gobiernos ayudan, pero previamente en otra ventana estuvieron cobrando. generalmente los gobiernos prefieren este tipo de políticas. Las políticas en las cuales se favorece el poder de fuego del Estado. El problema es que esto se lleva adelante en un contexto de colapso del sector privado. Y creo que esto está a la vista con la caída del PBI, está a la vista con el nivel de pérdida de empleo que ha tenido la Argentina, y con muchas políticas activas que se plantean o se anuncian a hacer en favor del sector privado, cuando la principal, que es la tributación general, va camino hacia este ajuste que significa la no implementación del pacto. ¿Por qué hago referencia a esto? Nuevamente, al igual que en el año, como lo decía hace un rato, el miembro informante, nuevamente se suspende el punto ID e IK del pacto, lo que tiene que ver con la tabla de ingresos brutos, y vamos a ver a dónde deberíamos estar parados hoy, a nivel nacional, en el caso de haber continuado con la aplicación de las políticas públicas que se había trazado en el año 2017. Actividades de agricultura, ganadería, en todo el país, ¿no? Agricultura, ganadería, caza, y civilcultura deberían estar exentos, pesca exento, construcción, el tope sería 2%. Ahora se ha eliminado el tema del tope de la intermediación financiera, es decir que, además hay papers publicados respecto del cuestionamiento que se le hace al esquema tributario argentino y de otros países de Latinoamérica en general, en relación al nivel de tributación que se genera en base a este tipo de impuestos como IVA, ingresos brutos, que son completamente regresivos, y es con esa inteligencia que se implementó esta política pública en el año 2017, que se intentó implementar, pero que no se va a llevar a la práctica. La verdad, presidenta, es que entendemos las necesidades fiscales de los gobiernos provinciales, pero también es un buen punto sincerar la situación de que sucesivamente la variable de ajuste de todos los años, incluso de la mayoría de los gobiernos, incluso gobiernos del que nosotros hemos formado parte, son los ciudadanos de pie y la gente. Entonces, es muy difícil acompañar esto. Nosotros, el proyecto de ley previo de la ley impositiva, lo hemos acompañado en general y convengamos que no solamente están previstos ahí el esquema tributario previsto en el pacto fiscal, sino también otros impuestos más. No debo dejar de decir también que siguiendo los lineamientos de este consenso fiscal del año 2017, ingresos brutos. Estaba previsto que a partir del año 2021 el tope iba a ser 0,25%. Camino a la eliminación de un impuesto ridículo. Y la provincia de Catamarca, aunque en líneas generales aparece con una situación solvente, no se entiende cuál es la razón por la cual asiste a un pedido que a lo mejor sea de otros gobernadores que se encuentran en una situación distinta. Sobre todo encontrando en una provincia que necesita establecer herramientas de mayor competitividad por las dificultades estructurales que tenemos. Entonces, pareciera que vamos al consenso de los hechos consumados de políticas trazadas tanto a nivel nacional como de los principales gobernadores de las provincias más fuertes de la Argentina y nosotros como convidados de piedra vamos siempre a poner el gancho. Yo creo sinceramente, presidenta, que es un error esto. Y además deja de manifiesto que este consenso no se va a poder aplicar nunca. En el año 2018 se suspendió lo que refería a ingresos brutos y en el año 2019 todo lo que tiene que ver perdón, en el año 2018 con lo que tenía que ver con el impuesto de sellos y en el año 2019 de nuevo sellos y de nuevo también ingresos brutos y ahora otra vez con una política pública que tiene tres, cuatro años de vida. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar no solamente con lo que tiene que ver con las escalas tributarias, con los impuestos, sino en líneas generales con lo que son las políticas de Estado. Aquí la mayoría de los gobernadores que firmaron este pacto fiscal, quizá hay algunas provincias que no, como la provincia de Catamarca, pero Catamarca en una continuidad del mismo signo político en lo que hace a la titularidad del poder ejecutivo, la mayoría de los gobernadores continúa en sus cargos. Entonces, hace tan poco tiempo se trazó un lineamiento, una política pública para seguir recomendaciones, no del Fondo Monetario Internacional, recomendaciones en el sentido común de bajar impuestos distorsivos que atentan contra la actividad económica y resulta ser que ahora todos los años lo vamos suspendiendo. ¿Para qué? Para recaudar, por supuesto, unos pesos más. Cuando la provincia tranquilamente podría haber resignado algunos recursos en pos de reactivar la economía local. No vamos a adentrar ahora en tantos gastos que han sido cuestionados tantas veces como ser algunas transferencias a empresas públicas creadas por el anterior gobierno de la provincia. Por eso, Presidenta, no vamos a acompañar la suspensión de este pacto fiscal, de este consenso fiscal, que entendemos es un notorio retroceso en lo que tiene que ver con caminar hacia un sistema más equitativo, más justo y más razonable en la tributación. Gracias, Presidenta. y más razonable y más razonable